Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¿Dónde están? Lo veo, lo veo. Lo siento, tío. Me has tardado mucho. Gracias. Eso por la roca. Ten cuidado que hay uno en la derecha, ¿eh? Tore. Sí, sí. Tengo uno cerca y el otro delante. Lo he tocado, ¿eh? No tengo curas, ¿eh? Madre mía, tío. ¿Cómo me vas a pegar, tío? ¿Cómo no se muere? ¿Está notado? No, 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 no. ¡Que no se muere! ¡Que le da cuatro! Yo le he dado también con el L. No sé por qué no se muere. Muerto. Falta otro, falta otro. Sí, sí. ¿Ha matado al Lechapa o al Lobo? El Lobo. Vale, el Lechapa falta. Lo he rematado. Vale. Le he dado una, dos. Estoy muerto, ¿eh? ¿Dónde, dónde? ¿Se han matado? No, no, pero voy a morir. Estoy todo vendido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Los trenes donde yo le puse al otro. Eh, le di, le di. Vale. ¿Me ha matado? Le he dado a otra, le he dado a otro. ¿Cómo no se muere, tío? Te está, te está puchando, te está puchando, te está puchando. Tío. Eh, no sé dónde está. No puede ser que está ahí debajo y no le dan las balas, tío. ¿Se han matado? No. ¿Dónde? Muerto, muerto. Buena, 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 buena. No le dan las balas, tío. Sí, vamos, vamos a vaciar y venimos aquí, loco. ¿Has visto toda la mina de azufre que hay? Sí, bastante, bastante. Vamos. El problema es que no tenemos... ¿Logre? No tenemos lo grave. No. Ahí hay scrap, ahí hay scrap. Vamos a comprar scrap en un rato. Allá. Buah. Está comprando el logre este pesado. Empuja, empuja, empuja. Se ha acabado el logre. Zucca. ¿Cuánto lleva? Yo, ochenta. Zucca. Que se vaya, que se vaya. Uy, esa risa. Mira, Barca. Saca la acá. Campaño de piedra. Saca la acá. Saca la acá. Que vamos a matarlo. Dale, vaya, vaya. Oh, oh. Check, Lev. No lo veo. Check on your right. On your right. Check. Eli, Eli. Eso no, eso no es uno. Es uno. No es kamikaze, ¿no? Es Barca Tocha, eh. Y no veo bien cuántos hay. Hay dos, creo. Con dos hasis. Y mi colega los va a deletear. Mi colega los va a deletear. Se ha tirado uno. Se ha tirado la otra. Se ha llevado doble mocha, loco. ¿Dónde está el boqueroncillo? No sé, pero lo marco por si acaso. ¿Dónde están los boquerones? Esos se han ido con buzo, hombre. Madre mía. Vamos a ir al trozo ese de antes. Vale, vale. Ten cuidado que por aquí está... Ya sabes. Esos son mis colegas, hombre. Ah, vale. Listo. ¿Le has pedido prestado las armas? No, no. Le he pedido prestado todo este azufre. WTF. Madre mía, tío. Mira, 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 mira. Tienen alturas. Están ahí, ah. Madre mía, tío. A picar, compañero. A mí me falta un poquito por llenarme. Está saliendo el cargo. Oh. Están los boos, ¿no? Sí. Pues bueno, si sacamos un par de AC-4 de aquí. Barca. ¿Se han subido? Sí, se han subido. ¿Aca, no? Sí. Está subiendo. ¿Dónde está? Arriba, en el medio el barco. Él está en medio también, eh. Uno de la barca muerto. ¡Ah! Me he caído. F. Está solo, eh. Voy a coger la barca. La barca se va de donde está. Madre mía. Adiós, colega. Pero, pero... El límite. Hola, Jaime. El tío no se ha de estar. El tío puede ser que se haya ido para abajo, eh. Tenemos que hacer la de ir limpiando uno para cada lado, ¿vale? Venga, vamos. Estuve a esa gafa, bro. Muerto. Bueno. ¿Dónde está? En la bajada, ¿no? Aquí. ¡Qué ratilla! Ahí, escondido. Me llevo al equipo. Lore, barca pequeña por atrás con tres tíos. Va. Déjamelo. Va en full, eh. Vale. Sí, sí, va en full, bro. Va en full. Pues yo lo deleteaba ya, eh. Que aquí no te puedes luchar. Tirar, lucharle. Me he matado. Otro. Creo que estamos muertos, eh. ¿Me tiro? ¿Por qué tú ves? Tengo la barca. Vale, los tengo aquí a los tres. En fila india. Está en nieve, así que... En la caja te he dejado un hashi, ¿no parece? Vale. Vale, a uno se le ha quedado el arma. Ahora voy a ver a los demás. Espero que tenga el low. Vale. Ahora he ido ahora dándole la vuelta a la barca. ¡Me cago la leche! ¡Aunmen! Vale, ya creo. Qué gola se da la caja esa, tío. Sí, tío. ¡Ah! ¡10 de low! F. A lo mejor han quitado el low ellos para subir, ¿no? Puede ser. Tengo el alto compuesto. Este tiene MP5. Me queda uno. Está. Esperándome. Hay que tardar. A ver si... La caracta aquí... A ver si está. A mí me llama el calor... Que se delite el hielo... Vamos al 10. Pero es que este tío dispara solo desde el techo o qué? Sí. Ah, es la siguiente. Ya, ya lo sé. A ver, 3.20. En cuanto llegue el Jaime le metemos un boom boom o qué? Claro. Me cago en tu... Pesado, tío. Explode hoy el desayunado. Es ahora. Escalera, boom. Paso. ¿Un top down? O lo abrimos en boquete? Esto le vamos a un boquete que se le va a caer la casa entera. ¿Tenemos los pepos hechos? Que sí, que sí. Ahí... Pues vamos a reír al vecino nosotros, de chill. Y ya está. Dale mi equipo. Madre mía, qué susto se van a llevar. Está arriba la M2, eh. En la... Ya la llevo, compañero. Voy a ir abriendo perímetro. No tardéis. Parte, ve contigo. Vamos a ir abriendo perímetro. Jaime. Toma. En la pared HQ esa. Muerto. Vivo. No se agarra que se le viene. Vivo. No se agarra que se le viene. Vivo. Mira, ya se ha metido para adentro. Corre, putita. Ya llego. Tú también tenés que tirar pepos, semi. Yo no lo voy a tirar... Yo, yo, yo. Estoy llegando. Estoy llegando. A GG. Sí. Que le he tenido que coger el... 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 Lleva dos. Ahí. Esa protección que estamos petando, eh. ¿Qué? Tienes que haberle petado al... al pin de la derecha. Toma el bol. Eh, mierda. Esto y esto. ¿Cómo que a la derecha? ¿Dónde quieres petar? ¿Un coni? Sí. Uh, que se me ha ido ese pepo. Me caguen. ¿A dónde va ese pepo? Ese pepo se me ha ido. Quería tirárselo directamente. No, tú no me tiras pepo. Yo los mato. Tore, ¿quieres que a Lely le has subido a la botella? Pues, podría ir. Abre puerta de arriba. Tienes que a Lely, échamela. Me ha matao, me ha matao. Muerto, muerto, muerto. Vale, vale, vale. ¿Vuelve, eh? Sí, sí, sí. Estoy volviendo, no sé. Yo también. ¿Uno arriba? ¿A las puertas? Tengo todo. Tengo todo. Tengo armario y todo. Pero ayúdale a cubrir ahora los cuerpos, bro. Sí, 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 bro. Estoy aquí cubriendo. Estás cubriendo, pero cubre porque lo tengo todo abierto ya. Todas las puertas, todo. Sí. Otro para la izquierda, otro para la izquierda. Detrás de los muros. Muerto, muerto. Y otro para el agua a la izquierda. ¿Sabes cuántos sacos hay, Jaime? ¿Cuántos? No querrás saberlo. ¿Cuántos? Me cierran. Me han cerrado, tío. Sí, me han cerrado, tío. Sí, me han cerrado. Es igual. No pasan a ti dentro. Está lo demás abierto. Entra. No pasa nada. Les vetamos esas puertas, Yao. ¿Dónde? Es que no puedo mirarlo todo. Aquí, esas puertas. Revientala con los sacos. Vale, otra puerta de garaje. Jaime, dame escalera. ¿Quieres? Sí, he vuelto. Toma un stack de balas. Explosiva. ¿Cómo va eso? ¿Cuánta vida está? ¿Le tiro otro? Sí, tírale. Au. Mira cuánto combust. Qué guay. El armario se ha roto, eh. No tiene armario. Y explosivas. Un stack de explosivas. Vale. Tengo 500 de madera. Aquí arriba hay 3 loot room, Jaime. ¡Ah! ¿Y eso? Pero escúchame. Si llevo media hora mirando la caja. ¿Cómo me mata ahora la chetopeta? Una chetopeta aquí, bro. Un tío armén sin tu día, eh. Vestido, eh. Con compuesto. Con compuesto también. Todo eso. ¿Lo has roto? No, queda una chetopeta más, bro. Voy a poner... Te autorizo en el armario, Jaime. Y así no tienes que romperla. Autorízate. Muerto, muerto. De ese que he matado. Vale. Saca board y dispara desde el techo. ¿Eso le pasa por espabilado? ¿En serio no tiene nada de madera, tío? Perdón. Sube, sube. Sube, tajón. Y ha entrado uno aquí al núcleo que le he matado y en vez de cerrarme ha ido directo por un arma, ¿sabes? Esa es gilipollas. Que... ¿Cuál quieres petar? Que sea. Este, ¿no? ¿O qué? Claro, el triángulo, el cuadrado que sea. Ese es pasillo para arriba. Aquí, aquí. Vamos a picar esta esquina. Esa viene de allí de la entrada. Vale. Sí. Ya era el equipo que nos vamos a comer esto. Y aquí no hay nada. Bueno, oye, me habéis tirado. Mira, aquí hay un AK, creo. Un bolt. Mira el bolt. Cuando lo maté. Muy fresco. Mira. 120 explosivas. MP5 es así. ¿120 explosivas? Sí le pido una explosiva. Llevo una estad y pico. Pues ya ni más casa. Pues ya ni más casa. ¿Qué hacemos? ¿Counter, no? Sí, tenemos chip. ¿A ti no te sobraron pecos, Sara? Sí. Sí, sí. ¿Cuántos? Eh, ¿cuántos están ahí abajo? Oye, pues con eso reidamos el embarcadero, Jaime. Vamos ahí. ¿Con todo esto? Sí, sobra. Vamos ahí, si queréis. Venga, echároslo encima. Mira esto, mira esto ahí en el compound, tú. ¿Quién? Mira esto de aquí abajo. Tienen detectores de carbos. Es que el huerto será daño, bro. Esto será daño, tío. No creo. Estamos lejos, ¿no? Dios, pero de ahí nos pegan una campeada. Pero guapa, eh. Uhhh, la has pinto al tío. Méteme, pues Jaime. Lleva una, eh. Estoy poniendo saco, eh. Mierda. Estoy cargando. ¿Me meto un C4? O meterle un C4, ¿no? O Pepo. No. Pepo, Pepo. Voy, voy, voy. Ya, ya, ya. Van a venir, eh. Van a venir, eh, donde la pesa es. Cuarenta y seis la de la izquierda, eh. Que es por donde se ve. Lleva una, ya. Arriba abierto, eh. Lleva otra. ¿Qué tal, bro? Le meto… Está 230, le tiran paseo. Méteme, le meto el otro Pepo. No tengo más Pepo, yo. Nadie. No tenéis, no tenéis un muro. Y me voy a pasar. Pucha. Madre mía que pocha está comido, Julio. Oh, my. Más basura. ¡Eh! ¡Eh! Correte Muerto, muerto Está muerto, muerto no Está en antena, no está muerto Chico eh, Jaime Me gusta ir aquí arriba Voy, vale Sigo cubriendo Estoy por tirar las núcleos, ¿verdad? ¿No? Pero cuánto ha habido estas núcleos Pues es que esto gira entero ¿Eh? Quítate ahí Me dan Joder No tenis nada, nada, peta Ni c4 ni nada No, yo, yo tengo pepos ¿Dónde? ¿A la de garaje? Si, a la pared Ahí, ahí, ahí Vale Vale Vale, espérate Vale, poco pepo Vale, espera No me quedan, pepo No No Que te mata Lo mismo No ¿Y ese tiro? Alguien de atrás de la casa, eh De atrás de la casa No Eh, más puertas de garaje Jaime Buah, no me da, eh No hay nada ¿Nada? Nada, yo no tengo nada Uy, quita, quita, quita En la casa En la casa En la casa hay una fila que más de eso Podemos hacer más tacos Puedo tirar estas dos puertas Creo Muerto, muerto, muerto Hay uno, hay uno Corre, corre, corre ¿Te has matado? No Vale, pues 116 segundos de cooldown Tienes que El armario queda nada más, eh Y tengo 6 Kikos Bueno, tengo 7, 8 Kikos y explosivas Hola, compañero Hola Espérate, espérate Vamos Eh, le he ido a Cralo Yo me he puesto aquí en la puerta Cubridme, eh Hay 13, 4 Así te petas, hay 13, 4 Vale A ver el botín Te lo estoy poniendo aquí todo en una caja Uy, tiene HQ y metal, eh La casa es de estas que las pillan El primer 10 de Wipe o el segundo Este hincha, mira este con el inventario lleno ¿Lo habéis visto? Si, si El colgajo este ¿Lo veis colgando también? No, está tumbado Yo lo veo colgando Mira, toma Toma, toma Toma, aponte ahí loco Toma, eh, aponte Toma Toma, mira como remete Mira como remete, se ha motivado Mira, se ha motivado Toma, 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 toma Como remete, loco Si eso ya no nos llevamos nada o qué ¿Qué va? ¿Qué va? Tira todo al suelo ¿Se lo despauneo? Sí Claro, claro, claro Si tenemos 2 Midascraft podemos comprar algún mini Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Eh, eh, eh Toremilcincco